Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda tu amiga Ileana Sánchez, la nena. Déjame decirte que me siento bien feliz de ser mexicana y estar triunfando aquí en la Gran Manzana. Igual que tú y tú y tú que me están viendo, me siento bien orgullosa por toda mi comunidad hispana en general, porque somos los hispanos los que hacemos y estamos haciendo la diferencia en este país, específicamente aquí en Queens, Nueva York. Un saludo para ti que nos está viendo. Y bueno, también déjenme decirles que se acercan unas fechas bien importantes para la comunidad mexicana que queremos compartirla con las demás culturas, como lo es el 5 de mayo con la Batalla de Puebla y también el 10 de mayo, que es el Día de las Mamis. ¡Ay, cómo quisiera yo tener a mi mamita aquí! No la tengo, pero de aquí, mami, mira, te mando una rosita. Y bueno, ustedes, señora, también pásasela bien ahí con su familia, disfruten, apapachen a mami, ustedes que la tienen. Y los que no, no se preocupen, a la distancia le mandamos un besito a nuestras mamis. Y bueno, invitándolos a que nos unamos. Somos hispanos, somos latinos y entre nosotros tenemos que echarnos la mano, porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hace por nosotros, no? Soy tu amiga Eliana Sánchez, la nena. Los quiero mucho. Les mando un beso y pásensela bien en estas fechas. Bye. Bye.